¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo de frío! Eran casi la familia de ellos, de Talí y de Mario Chinchilla, porque ellos en este pueblo trabajan con los malos. Entonces uno iba a estar con ellos y uno hacía las cosas de ellos, me dijeran, como dicen, bien hechos, porque todos se lo hacían a uno de los papás. Y usted va a estar ahí, allá bien hechos los trabajitos, para que no le falte chavito. Sí, de verdad, uno tenía esa campanilla sobre esto. En los sociales, yo los conocí, trabajando en León Gerardo Pinto. Yo en serio trabajaba ahí, jalando caña y jalando... Bueno, mucho trabajo. Se ve que ese, por ese tiempo, jalaba la caña, allá para el pantrapito León Gerardo Pinto. Y así, esas eran las personas así. Don Mundo Machado también trabajó, ¿verdad? En el trapiche, este, como bollero. Ah, sí. Mundo Machado, el papá de Mayera. De Mayera, la de este Fernando. Y Don Ramiro Camacho también, ¿verdad? Fue bollero. Sí, era chero y bollero. Y ese también sacaba madera y le vendía a la finca. Y Don Maximino Camacho también. Marcelino. Ajá. Sí, Marcelino era hermano de Ramiro. Ellos también tenían esa capacidad. Entonces, ya ven, Peña Blanca. Porque Ramiro Camacho era, era un bollero, ¿ve? Y él sacaba madera y se la vendían a la finca. Y había otro que se llamaba Marcelino Camacho. Ajá. Por cierto, él era compadre mío. Y, y así, personas de esa época. ¿Don Juan Obando? Juan Obando, era el de esos obandos. Don Maximino Oriobando. Oriundo de aquí, Peña Blanca, de Cachín. Sí, vivían ahí por la lechería. Ahí por donde viven. Lo que primeramente vivió ahí el dedo. Al final me sabía que ahí. Donde vivía María, María Castaño. Este ahí vivía. Y Don Amadeo González, también. ¿Don Amadeo González? Sí. Amadeo González, este. Era hijo de Toñigo González. Él estaba, oh, en la finca. Como bollero, jalando sacate. Y jalando madera. Yo nunca lo vi, ¿verdad? Pero él estaba en la finca. Porque en el tiempo, jalábamos el sacate para la lechería. Halábamos el sacate para la caballerita. Jalábamos el sacate para los banderitos de la lechería. Y así, el sacate era para los banderitos más pequeñitos. Y el bollejo también se utilizó, este, para jalar el café al beneficio. Al beneficio. Yo cuando fue, bollé en una finca también. Y nosotros íbamos y lo bajamos hasta yendo delante. Y lo bajamos hasta ahí, para que lo midieran ahí, para pasar al beneficio. Todas las peñas y andaba con el bollejo. Sí, sí, eso, eso lo sacaban ahí para, 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 no. Es que desde las peñas era muy difícil porque la carreta pasaba así y ya es muy bueno que se quedaba. Sí. Pero lo, lo, lo ocupaban en el sacate. Don Ramón Solano también, ¿verdad? Don Solano, el papá de Miguel Solano. Ese fue muy lleno conmigo. ¿Don Emógenes Blanco? Emógenes Calderón. Calderón es. Y papá de, que se llama Andrés, señor Viejo. Y antes las, 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 las personas se ralaban, por decir algo, a Paraíso, solo en carreta con bueyes. Sí, porque el que se ralaba a pie, que no tenía, que pongamos pie. Y otros se llaman, que pongan, que dan una carreta para que le llevaran a los troncos. Porque iban a dormir a Paraíso, entonces, en carreta de años, lo que le daban para Paraíso. Usted la vez pasada nos contaba que su, su abuelita, Chepita, la llevaban a las fiestas en carreta. Sí, a las fiestas de la raza. Su abuelita llevaba a las fiestas de la raza, ahí a la, a la ruina. Yo tenía abuelita todos los años y iba allí. Y ya, 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 mi abuelita era una que llegaba de todos los años y iba allí. Chepita Navarro. Chepita Navarro. Acompañada por Vicente Solano. Sí, y ahora que me he decido a la ruina, que me he puesto. Sí, era un fiesto muy bonito. Mi nombre es Rocío Matamorosegura Tengo 45 años Soy de Loaiza de Cachil Actualmente vivo en Paraíso de Cartago Desde muy pequeña mi papá me enseñó lo que era Trabajar la tierra Con arado con bueyes Como jalar café con ellos Con sus carretas Bien equipados Actualmente tenía 10 años O tengo 10 años Andar con un grupo de dolleros De Tablón del Barco He ido a giras A muchos lugares del país Desfiles Me gusta mucho, mucho la tradición Lo disfruto, es una de mis mayores pasiones Y espero en Dios que me siga Ya que pues Es parte de nosotros De mi tradición Desde pequeña Le doy gracias a mi papá y a mi familia Por todo lo que me enseñaron Que me gustó La mamá y a mi familia La mamá y a mi familia A la tarde de la mañana De tener a mi grito listo Para que se pueda No diga Intentro Y y este señor no estaba en la tierra, no, es el autor que quería estar en la tierra, el hermano de él, que quería llamar sobre el tirano, y tengo al menos para que los arqueos se tuvieron una generación. Esos desnudados siempre están en la tierra, la mamá de la caña, la cara de la carverca vieja, lo desviera, con los apuntos de los besajes, sacé abogos, y los apuntos de los apuntos de los apuntos, y los apuntos de los apuntos de los apuntos de la vida, tenían la tierra romana, y los apuntos de la tierra. En estos apuntos, se daban con los apuntos de los apuntos de los apuntos, toda alguna persona pobre, que le dijeron a la tierra, que sacaba la tierra, y que estaba abatiendo el término, que se le disparara al apuntos, para sacarlo en la tierra. Y entonces, eran bien movidos, para sembrar, que otros apuntos de los apuntos de los apuntos de la tierra, y esos apuntos de los apuntos de los apuntos de la tierra. hablaba lo que tenía, un grande divisionado, y esos apuntos de los apuntos de los생irios, como Ronne used, que domine lo que tenía, en carros, porque después la tenía que irse de mañana, porque la mamá era de estar a la tarde a las 6 de la mañana. Si una persona iba a dar su empresa o a donde llegaba a las 6 de la mañana, lo dejaba hasta las 7, porque la hora la tardía, porque llegaba tarde. Entonces, a ver que esta, nosotros trabajábamos en esta rica, en los cañales, o en los cañales, trabajando con otros mamales, y nunca a la chiquitina le estábamos ahí. Desde la mañana de una, de una blanca, o de un chiquito, a la chiquitina le estábamos ahí. A ver, la verdad es que yo no conocía tal vez como de este, tal vez como que si me habían hablado como del pasado, pero no era así. Sí, uno ve en la carretera en los desfiles, dice que bonito, pero lo que hay detrás, es lo que nosotros, y ustedes estudiantes tienen que saberse. Sí, ahí es cuando uno es, también veo que él dice que desde los 14 años llegó a estudiar, y a veces uno despedida, tal vez como, los estudios no estaban sin sal, que no importa, pero realmente vemos el esfuerzo que, y él prefería ayudar a los papás que ellos construyeron por su vida. No, no había nada más de... De hecho, Cachí no había, y él vino a la carretera. Sí, ya sí, bueno. Sí, pero no, sí. Cachí es tu patroncita, milagrosa Santa Isabel, los fieles la glorifican, con raminos de clavel, tus carpetales roídos, te parecen un altar, preparando la cosecha... El caso de una familia gollera... De... ...cientas escuchadas? Sí. Y él me contaba... Me contaron yo, me contaron yo, me contaron yo, me contaron y me contaron yo. Me contaron en que la familia minera, las frases, se me llamaron yo, me contaron yo, me contaron yo. a sacar leña, sacábamos una carreta de leña y nos veníamos y dejábamos los hombres aquí en la calle, porque ese tiempo en la calle nadie se lo robaba. Y entonces, íbamos, sí, nadie, nadie se dábamos. Ustedes íbamos a pelearme a sacar la leña y el domingo, mi compañero estaba, después de la menina, íbamos a buscar los visitos. Los enlugábamos y los íbamos a sacar la leña. Llegábamos a una carreta de leña a la casa, descargábamos, y los mamá, mi papá, me sacábamos, no es lo que está haciendo, pero ese ya, no es lo que está haciendo. O sea, pongámosle ya yo no, pongámosle ayer porque estábamos de cambio, porque trabaja, pero ya pongámos, como decir, la juventud, la juventud, yo me pongo así, a ver que estoy ahí en la casa usando, ya uno, usted no ve a una persona, a un joven con botas, y yo desde un joven con los pantalones manchados, como estaba uno antes, que se manchaba, de ganar pasta, porque iba a la finca, donde regalara un vacío, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y yo en ese tiempo me digo, que tenemos unos ratitos, a los vecinos, y yo de allá, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, a brindar el castaje que la gente le pelaba. Cachín, que fue de tus hombres que te dieron a bater, los lindos y los mirandas, los devala y los cortes, los lindos. Fueron patrones que en Cachín olvidarán, venga que eres y cuandillas, también los recordarán. Cachín, Cachín. Cachín, Cachín, Cachín.